Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós. El rugido del Pipita, si alza del cielo de Milano, ha raddoppiato la Juventus. La confusión de la red, Gonzalo Higuaín ha segnado la Juventus. Un minuto e quindici secondi in gioco sul cronomeno. Higuaín, la grogazia, Higuaín! No es verdad! No es verdad! No es verdad! No es verdad! 36, nadie como él. Pero no es verdad! No es posible así! Much four years. ¡Mis меч! I was searching for the light Like the moon on the water Sound of sirens in the night Lift me up, take me under Oh, I was lost before In the waves of thunder Occhio a Higuain, que se gira subido en área sobre Barreca. Eccolo aquí, el fenómeno bianco-nero. Colpisce ancora lui a San Paolo. Pallone dentro, Higuain, Higuain, Higuain. Higuain, finta, su Ritrani, Ricardo Rodríguez, Gonzalo Higuain. Un gol fantástico, un azione maravillosa. Insigne poi Higuain, Gonzalo Higuain. Higuain, Higuain, Higuain! L'Higuain está en vanticio, L'Higuain está en vanticio. Gonzalo Higuain, 3 a 2, 3 a 2. ¡Suscríbete!